El día de hoy estoy muy triste, estoy devastada por que este es, o era al menos, mi cuarto. Y está vacío, no voy a cambiar de casa, y estoy un poco choqueada porque todo comenzó aquí con esta pared, y ya no hay nada, y ya me voy, y se van conmigo. Miren mi gordito, se llama Albert Sherman, es un niño muy travieso, tiene 17 años, adentro viene un niño muy travieso, y él tiene apenas como 12 años, más o menos, y añade otro de 24 años. Gracias. 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 Esta es mi nueva habitación preciosa. Tengo sentimientos encontrados Y quiero llorar Hola preciosos, ¿qué es Bebe? ¿Qué es Chiqui? Bueno, ¿qué más voy a gustar? Son mis amigos, porque el día de hoy me voy a suicidar Voy a tener un café aquí en este brazo Veanlo limpio ahorita que puede Porque después ya lo van a ver todo sacado Tengo, tengo una, o sea, llegué y estaba yo toda desenticada Me iban a atropellar allá afuera No supe explicarles en dónde ir a tocar Me encontró un trabajo llenar un cuestionario Es un cuestionario, o sea, es un cuestionario Y no pude Y ahí está Ya me va a tratar Tengo muchos nervios Tengo mucho apoyo moral el día de hoy Pero tengo muchos nervios Van a morderla No, por eso traigo a Diego Un video para tú Para tú Para mí Él es Manu Él es el autor de mi frase Bueno, en realidad creo que es Toña Es parte de, es culpable No, no No estoy seguro que el libro es en casa Pero por el 50 También Juan es Mi amigo John Y pues nada Voy a morir un poquito Les puedo dejar, este, mi cama No, ya no tengo, ya no tengo Ceres o Ni dos perros Pero para mi gata Pero huyó La maldita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se empezó con un... ¿Qué pasa? Pero ya no es bueno No Tengo mucho nervios Mi cabello está un poquito Super bebé Pero bueno No, ya no, ya no No, ya no No Y sin pensar voy a saltar Voy a saltar Y lanzar la realidad Tengo tanto que arriesgue No quiero mirar atrás Muevelo Muevelo Como para mí Muevelo 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 ¡Gracias!